¿Dónde no llegó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se dirizan infinitos campos? ¿Dónde se creyó la primera luz? ¿Venimos la semilla del tiempo? ¿Dónde se creyó la primera luz? ¿Dónde nací? Deseo, respira y deseo son sus manos en mi pelo. De miedo a caja mismo, del sitio de mi recreo. ¿Dónde se creyó la primera luz? Mar bandeja desnada, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta, seguro o mal Es sobre el día y el deseo Son sus manos en mi pelo Veniendo acá en abismos Es el sitio de vivir en el cielo Silencio, brisa y cordura La alma del cielo y mi locura Hay miedo, hay fuego, hay deseo Hay miedo, me mereceo Es sobre el día y el deseo Son sus manos en mi pelo Veniendo acá en abismos El sitio de vivir en el cielo Silencio, brisa y cordura El ganamiento, el ganamiento Y el deseo de vivir en el cielo Son sus manos en mi pelo Veniendo acá en abismos El sitio de vivir en el cielo Silencio, brisa y cordura Y el deseo de vivir en el cielo 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 Gracias 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 Gracias